Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo soy Ángeles, Ángeles Garzón, y soy abogada y quería hablaros y daros una perspectiva general del derecho de extranjería antes de llegar al momento en que se solicita la autorización de trabajo y residencia. Bueno, en primer lugar decir que hay un régimen jurídico, es decir, una serie de reglas, normas para los ciudadanos que provienen de la Unión Europea, que lo tienen facilísimo, y otro régimen, que es el régimen general, que se regula en la ley de extranjería y es en el que nos vamos a centrar estatal. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la entrada en España. La entrada en España puede ser con visado, es decir, tú vas al consulado de España en tu país y solicitas un visado para entrar en España. Hay países en los que para entrar en España, estamos hablando de la entrada, no es necesario visado. Y hay una lista, hay un listado de países en los que se ha firmado un convenio de exención de visado, que son la mayoría de los países de Latinoamérica. Si tú eres originario de uno de estos países, por ejemplo, eres de Perú, eres de Chile, eres de Argentina, por poner algún ejemplo, tú puedes entrar a España y estar en situación regular durante tres meses sin pedir visado. Distinto es que tú quieras venir a trabajar a España. Si tú quieres venir a trabajar en España, en el caso de estos países tienes que solicitar también un visado de residencia. Por lo tanto, si yo vengo de Nigeria y quiero venir legalmente a trabajar a España, o yo soy de Argentina y quiero venir a trabajar legalmente en España, es necesario que yo acuda al consulado de España en ese país, en Nigeria o en Argentina, y solicitar el visado. Tú puedes venir para trabajar por cuenta ajena, es decir, para trabajar para un empresario, o puedes venir para trabajar por cuenta propia, para montar tu propio negocio. Dependiendo de que tú vengas para trabajar por cuenta propia, para montar mi negocio, o por cuenta ajena, para trabajar para un empresario, previamente, si vienes para trabajar por cuenta ajena, el empresario tiene que solicitar tu autorización de trabajo antes de que tú pidas el visado. En este caso, que no es tan fácil, porque el empresario tiene que presentar un contrato de trabajo, bueno, lo que llamamos una oferta de trabajo, porque está condicionada la eficacia a que finalmente a esa persona se le conceda la autorización de trabajo, pero es necesario que sea a jornada completa y que sea un contrato indefinido, después de la regulación que se ha hecho de los diferentes tipos de contratos que ha contado mi compañera Isabel. Es decir, que tiene que reunir esas condiciones. Pero, además de eso, es necesario que tú estés dentro de un catálogo de profesiones que se publican cada tres meses, que se publican y que son de difícil cobertura. Estamos hablando de profesiones como capitán de barco, como ingeniero, pero algo súper especializado. Es decir, que son profesiones que realmente pueden ocupar un número de personas elitistas que tienen una vía prácticamente muerta para entrar a España a trabajar. Otra posibilidad sería que tú entrases porque en España no hubiese demandantes de empleo, que la manera de acreditar que en España, es decir, que el empresario acuda al servicio público de empleo, solicite esa oferta para ese trabajador y que el servicio público de empleo diga que no hay ningún desempleado para ese puesto de trabajo y esa actividad económica, cosa que es imposible. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los pastores. Antes era fácil traerse a pastores en concreto de Marruecos. Luego demostrabas con la Cámara Agraria que efectivamente esa persona marroquí tenía esa capacidad pero ya hay escuela de pastores prácticamente en todas las comunidades autónomas. Bueno, en todas las comunidades autónomas hay escuela de pastores, pero prácticamente en todas las provincias. Granada tiene una escuela de pastores. Con lo cual ya no nos podemos traer pastores. Lo pongo como ejemplo que es esta vía, que es la vía legal. Yo estoy explicando ahora la vía legal y ahora voy a explicar qué ocurre cuando tú entras de manera irregular y qué otras vías hay. Ya he explicado que en este caso tú lo solicitas el empresario y una vez que obtienes la autorización de la oficina de extranjería se solicita en el plazo de un mes el visado en el país de origen. Otra posibilidad para entrar de forma regular a España es con el visado para estudios. En ese supuesto tienes que acreditar que estás matriculado en un centro público, que tienes medios económicos para cursar esos estudios y que tienes una residencia en España y un seguro médico para el tiempo que vayas a estar. Cuando tú obtienes un visado de estudios, posteriormente solicitas aquí en España la tarjeta de estudios. ¿Qué ocurre? Que hay que diferenciar cuando tú vienes como estudiante, tú obtienes una estancia. Por lo tanto, ese tiempo de estancia no te va a contar para obtener la nacionalidad española. Si tú vienes con un visado de residencia, el tiempo que tú estás aquí residiendo se va a contar para obtener la nacionalidad española. Si tú solicitas un visado para obtener posteriormente una autorización de trabajo por cuenta propia, ese visado sí lo solicitas primero en el consulado español. Hemos dicho que el de trabajo lo solicita primero el empresario y luego tú como trabajador solicitas el visado. En el caso de la autorización de trabajo por cuenta propia, tú primero solicitas el visado en el consulado y cuando te lo concedan el visado, vienes a España y entras a España y en el plazo de un mes solicitas la autorización de trabajo por cuenta propia. La primera autorización de trabajo inicial tiene una vigencia de un año. Y ahora, con la reforma que ha habido en el mes de julio del 2022, la renovación ya es por cuatro años. Una vez que tú obtienes esa renovación, la siguiente renovación, porque ya tienes una autorización de trabajo durante cinco años, una primera de un año, una segunda de cuatro años, la siguiente es una autorización de trabajo permanente. En la tarjeta permanente te da una situación jurídica de mayor seguridad que una autorización temporal, porque los requisitos para dejártela sin efecto o para expulsarte por haber cometido un delito son mucho más rígidos. Sí, voy a poner un ejemplo. Tú tienes una autorización de trabajo temporal, de uno o si lo has renovado de cuatro años, tienes una autorización temporal y resulta que cometes un delito por el que te hayan castigado a una pena superior a un año y la consecuencia es que se te abre un expediente de expulsión y te expulsan. Si tú tienes una tarjeta permanente, para que te puedan expulsar, tiene que acreditarse no solo que has cometido ese delito por el que te han castigado a una pena superior a un año, sino que tú constituyes un peligro real y suficientemente grave contra el orden público o la seguridad pública. Es decir, es más difícil, mucho más difícil, que te dejen sin efecto la tarjeta. Hay una cosa también que es muy importante y que se tiene que tener en cuenta. Cuando tú solicitas la renovación, tú estás renovando de una autorización temporal de un año a la de cuatro años o de cuatro años a cinco años. Tú estás renovando. Si tú has cometido un delito, cuando tú vas a renovar la tarjeta, la oficina de extranjería comprueba si tú tienes antecedentes penales o no. Y si tienes antecedentes penales, no te va a renovar la tarjeta. Y ahora se están fijando, porque antes pasaban mal la mano, pero ahora se están fijando muchísimo y están denegando las renovaciones por un antecedente penal, como puede ser conducir bajo los efectos de bebida alcohólica. En el supuesto de que tú estés aquí en situación irregular, porque hayas entrado, vamos a imaginar que tú has entrado como turista y luego te has quedado, es decir, vienes de un país, vienes de Chile y te has quedado, o vienes con una autorización, con un visa de turista, supongamos de Marruecos, digo de Marruecos, muy difícil que te den un visa de turista de Marruecos, pero bueno, vienes con un visa de turista, que tú has venido en situación regular o has venido en situación irregular, porque has venido, por ejemplo, en Patera, en ese supuesto que tú ya estés irregular, que no tengas ninguna autorización que te avale, tienes la posibilidad de regularizar tu situación con los siguientes procedimientos que voy a explicar. Que hay varias vías. El llamado, hay la solicitud de residencia por circunstancias excepcionales, por razones humanitarias, por trata de seres humanos o víctimas de violencia de género. En esos casos, en estos casos que estamos hablando del tráfico de personas o de violencia sobre la mujer, hay un procedimiento judicial, también por razones por colaboración con la justicia, por colaborar cuando hay un grupo criminal o un grupo organizado y tú le cuentas a la policía o le cuentas al juez el funcionamiento de ese grupo. En el supuesto de violencia de género, tú tienes que acreditar que eres víctima de violencia de género y tiene que dictarse un auto de protección. En el caso hay diferentes tipos de arraigo y te exigen un tiempo determinado de estancia continuada en España. En primer lugar, el arraigo laboral, para que te den una autorización de residencia por razones excepcionales de arraigo, es necesario que estés en situación irregular, ¿vale? En todos estos supuestos de los que estamos hablando, el arraigo laboral, ¿cuáles son los requisitos del arraigo laboral? En el supuesto del arraigo laboral es necesario que tú demuestres por cualquier medio, por cualquier medio podemos demostrar, es decir, no tiene que haber un procedimiento judicial ante el juzgado de lo social que diga que tú has tenido una relación laboral, sino por cualquier medio, tú puedes demostrar que has trabajado al menos, al menos, ¿qué has trabajado? En los dos últimos años, seis meses, como mínimo, 30 horas, o en un año, en un año, has trabajado 15 horas al mes. Perdón, a la semana, son 40. Estoy hablando de 30 horas semanales en seis meses o 15 horas semanales en un año. Aquí hay una pequeña trampa ahora con lo del arraigo laboral y con la modificación que ha habido en el mes de julio, porque ahora lo que viene a decir el Real Decreto que introduce esta reforma es que es necesario que tú tuvieras, aunque tú estés irregular ahora, durante el periodo que tú has trabajado, en ese periodo tienes que estar en situación regular. ¿Quiénes pueden optar? Los que se han quedado sin tarjeta o los solicitantes de asilo, porque la solicitud de asilo te permite trabajar en situación regular. Es decir, por ejemplo, el solicitante de asilo, es que fíjate porque antes no era así, pero eso con la nueva reforma lo han puesto todavía más difícil el arraigo laboral. Es decir, tú solicitas el asilo, tú llegas a España, yo soy, supongo, colombiano, y llego a España y solicito el asilo. Si me dan la cita para la solicitud de asilo, pero bueno, eso es otra cosa. Una vez que yo tengo lo que llaman ellos la tarjeta roja, la solicitud simplemente, no es que te lo hayan aprobado, lo ha solicitado, eso te permite trabajar, te da derecho a trabajar. Es decir, tú vas a cualquier empresa y mira que yo pinto de maravilla, si me contratas como pintor, te contrato como pintor en las condiciones que ha contado Isabel y efectivamente puedes trabajar. Si posteriormente te deniegan, te inadmiten o te deniegan el asilo, te quedas en situación irregular. Puedes solicitar el arraigo laboral acreditando, en este caso fácilmente, que tú has estado trabajando en ese periodo. Hoy, con la reforma de julio del 2022, para solicitar el arraigo laboral, además de los requisitos que hemos dicho del trabajo y de acreditar por cualquier medio ese trabajo, es necesario que… Mientras estabas trabajando estuvieras en situación regular. Y eso solo puede ser porque tú hayas estado, porque anteriormente hayas tenido otra tarjeta de residencia y lo hayas perdido, no hayas podido renovarla por las circunstancias que sean, o porque has solicitado asilo y te lo han denagado. Además, esto tiene que haber ocurrido en los dos últimos años. Si tú cumples esos requisitos, es fácil el trámite, porque ni siquiera tienes que aportar contrato de trabajo. Siempre se tiene que aportar el certificado de antecedentes penales. El otro tipo de arraigo por circunstancias excepcionales, que te daría derecho eso, a una autorización de trabajo de un año, es lo que se denomina el arraigo social. En ese caso, los requisitos son que lleves en España tres años de forma continuada, que presentes un informe del ayuntamiento donde tú estás empadronado. Es un informe de inserción que diga que efectivamente está demostrado, que tú llevas aquí estos tres años con toda la documentación que le presentas. Y ahora están pidiendo, y es recomendable, por ejemplo, que hayan hecho algún tipo de curso o de voluntariado, o que haya asistido a clases de idiomas. Esos cursos se pueden seguir en Cruz Roja, en las organizaciones de los ACOGE, en las diferentes iglesias. Además, tienes que presentar un contrato de trabajo, es decir, una oferta de trabajo, de un año y como mínimo una jornada de 30 horas. Que, como hemos visto anteriormente, sería un contrato indefinido. Porque ya no cabría ningún contrato temporal. Además, tienes que demostrar que el empresario es solvente económicamente, que el empresario puede contratarte porque tiene suficientes medios económicos para contratarte. Te piden diferentes documentos, si se trata de una empresa o se trata de un autónomo, la declaración de la renta o el impuesto de sociedad en la representación. En el arraigo te dan el certificado de antecedentes penales. Es importante esto del tema de la legalización. Todos los documentos extranjeros tienen que estar legalizados. Para cualquier trámite que tú presentes un documento extranjero, tiene que estar legalizado. Hay dos vías de legalización. Hay los países que pertenecen al convenio de la Haya, la forma de legalización es con la apostilla. Es decir, tú, pongo el ejemplo, siempre, por ejemplo, en Marruecos. Yo solicito un certificado de antecedentes penales en Marruecos y una vez que yo acudo al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos y Marruecos me lo legaliza. Me pone una apostilla, que es un documento que dice que efectivamente esa autoridad existe. Pero bueno, con que diga la apostilla. Se legaliza directamente mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen. Si no perteneces a uno de esos países, la legalización de tu certificado, en este caso estamos hablando del de penales, puede ser el de nacimiento, por ejemplo, para las regrupaciones, lo tiene que legalizar el Ministerio que haya emitido ese certificado de su país. Vamos a suponer que es un certificado de nacimiento. Sería el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Exteriores y finalmente el Consulado de España en tu país de origen. Tienen una validez de tres meses y tienes que hacer todo ese periplo que se te vence en los documentos. Es una locura. Y como pertenezcas a una aldeilla de ahí de Gana, tú imagínate cómo haces todo ese periplo para legalizarlo. Es tremendo, es de verdad tremendo. Yo creo que el tema de extranjería, desde mi punto de vista, es el derecho más desprotegido, el que atenta contra todos los derechos humanos, el más duro de ejercer, porque es horroroso y es de una inseguridad tremenda. Una vez que tú estás en situación regular, tienes la posibilidad de reagrupar a tu familia. Tú puedes reagrupar a tus hijos menores de edad, puedes reagrupar a tus padres mayores de 65 años y también puedes reagrupar a tu cónyuge. En este caso, tú tienes que demostrar que ellos dependen económicamente de ti. Por lo tanto, tienes que demostrar que al menos durante un año le has estado enviando dinero, porque luego tienes que acreditar con los envíos de dinero que tú mantienes económicamente, que tú los mantienes económicamente. Además de eso, es necesario que tú ganes o que tengas un salario determinado. Y la exigencia es que si tú reagrupas a una persona, suponte, yo quiero traerme a mi mujer o quiero traerme a un hijo. Para un reagrupado, tienes que ganar el 150% del IPREM. Significa que tú tienes que ganar, si te traes a una persona, tendrías que ganar aproximadamente unos 800 y pico, cerca de 900 euros. Lo que te viene a decir también la ley ahora es que en el caso de que tengas hijos menores de edad o incapacitados, en ese supuesto existe la posibilidad de que la exigencia del salario sea inferior. Entonces se valorará esa circunstancia para reagrupar a la persona. Que es muy, claro, eso es muy inseguro, claro, porque dice, bueno, si me lo van a reducir, seguro que me lo van a reducir o no me lo van a reducir. Pero te lo pueden reducir casi al 100% del IPREM. En ese caso, en el caso de los menores, en vez de coger como referente el IPREM, se coge el ingreso mínimo vital que está en 565,37. Esa es la otra fórmula. Una vez que tú solicitas la regrupación familiar aquí en la oficina de extranjería y una vez que te aprueban la oficina de extranjería y que te aprueban, que te autorizan porque se cumplen esos requisitos, tú envías esa solicitud al país de origen donde está tu familia y ellos presentan la solicitud de visado en el plazo de un mes. Es muy recomendable que desde que tú entras a España, como sea, en situación regular o en situación irregular, solicites el certificado de empadronamiento. El certificado de empadronamiento, los ayuntamientos están obligados a hacértelo simplemente con el pasaporte. No tienes que estar en situación regular. Otra cosa que también es importante que se sepa es que toda persona que está en España tiene derecho, porque así lo contempla la Constitución española, a asistencia sanitaria. Y finalmente, por hablar de la nacionalidad, para obtener la nacionalidad española es necesario que no cuentes con antecedentes penales, que no tengas antecedentes penales, que lleves un año residiendo en España en el supuesto de que seas cónyuge de español. Si has nacido en España, te exigen un año de residencia para obtener la nacionalidad. En el supuesto de determinados países con los que existen determinados países que son prácticamente la totalidad de países de Latinoamérica, Portugal y Andorra, esos países te exigen una... Si tú procedes de esos países, necesitas dos años de residencia legal y continuada en España. Para cualquier otro país necesitas diez años de residencia. Yo creo que más o menos no sé si hay alguna duda se me puede ir preguntando y yo solo quiero destacar o hacer o llamar a la gente a que se movilice. Creo que en el tema de extranjería exige más que ningún otro tema que salgamos a la calle. No podemos permitir de ninguna manera que la gente muera en el mar. Lo que sigue ocurriendo lo que ocurrió en julio lo que ocurrió en el 2014 en el Tarajal no puede volver a pasar es decir que haya incluso un maltrato institucional eso no lo podemos permitir y yo creo que en este momento más que en ningún otro momento debemos sensibilizarnos y protestar y pedir mejoras y sobre todo y ante todo salir a las manifestaciones y decir que nunca más puede morir nadie de la forma que está muriendo en el mar. Y nada más. Gracias. Tenemos una pregunta también de bueno empezado también aquí en el sindicato de personas trabajadoras migrantes que están trabajando en condiciones sin contrato por debajo de lo que sale en el producto y demás. ¿Cómo actúan ante estos casos? ¿Es favorable poner una denuncia de trabajo? ¿Es mejor no hacerlo por el tema de que puedan importarlo o algo? No tiene ningún problema no la inspección de trabajo no comunica la oficina de extranjería ni a policía que está en situación irregular y Isabel es la especialista en laboral pero pueden perfectamente intervenir la demanda y no denuncia demanda y todo incluso yo creo que sería conveniente el problema de la inspección es que muchas veces como funciona todo como funciona la inspección que asegura pues si tú llevas alguna prueba de por ejemplo tú pones una denuncia de la inspección de que tú estás trabajando sin contrato ¿no? la inspección va y certifica que te ha visto ese día allí trabajando pero ni reconoce antigüedad ni reconoce nada eso pues es favorable porque ya tiene un reconocimiento de la relación laboral pero tiene un problema y es que si tú necesitas un tiempo que ha dicho Ángeles un tiempo de trabajo y realmente lo llevas te corta un poco la vía cara luego y a un juzgado el juez va a decir se basan por desgracia en lo que dice algunos juzgados y han juzgado un poco con la mente más abierta y otros de mente más estrecha pero según te toque no pues puede decir no no yo reconozco su relación laboral pero el informe de inspección de trabajo dice la reconoce ese día que ha ido reconoce que usted ha trabajado pero no le puedo reconocer la antigüedad que me pide porque no hay prueba ¿no? entonces si nos vamos directamente al juzgado porque a no ser que sea necesario que vaya a pillarte la inspección si vamos directamente al juzgado porque tenemos pruebas suficientes en un juzgado ya si no solo vamos a acreditar la relación laboral sino la antigüedad cara al proceso que ha explicado Ángeles entonces yo creo que es mejor que depende hay que eso a pesar en cada caso que es más conveniente si hay la inspección que me va a certificar que estoy trabajando o si iniciar un procedimiento judicial con toda la prueba que tengo si tienes prueba para que no solo se acredite la relación laboral sino la antigüedad yo por ejemplo yo por ejemplo recomiendo lo que está contando Isabel en vez de llamar a la inspección de trabajo que directamente te vayas que presentes la papeleta de conciliación y sigas todo el procedimiento en función de la prueba que tengas también claro si tienes si has recabado pruebas que yo una trabajadora que tenía era una maravilla ¿no? una trabajadora una una chica mirante ¿no? que ha sido lista como ella sola porque sabéis que hay móviles que tiene un cordón que se cuelga y uno entonces y lo llevaba del revés ¿no? entonces iba grabando todo el rato me trajo horas y horas y horas desde que empezó a trabajar pues meses ¿no? entonces dije jo, que tía más lista y es muy simple y ahora ella estaba trabajando camarera de piso de un sitio pequeñito y no la pilló nadie porque es que iba grabando iba así se veía a veces menearse la cámara pero pues digo pero muchas veces tienes que recabar tú las pruebas sí, desde luego pero que no hay ningún problema que vayan a incoarles un expediente de expulsión además una cosa respecto al expediente de expulsión es que tú cuando solicitas un arraigo por circunstancias excepcionales de oficio tienen que dejar sin efecto la orden de expulsión que eso también es muy importante si tú tienes una orden de expulsión y no se ha ejecutado la orden de expulsión ¿vale? por estancia irregular por estancia irregular si tú inicias una autorización de trabajo por razones excepcionales es por lo que te estoy diciendo es por estancia irregular porque no tenías papeles te han pillado sin papeles y te han hecho y te han incoagrado efectivamente bueno hay una serie de preguntas de una compañera que no ha podido venir y ya de antemano nos comunicó que no ha podido venir pero ha hecho una serie de preguntas posiblemente ya está contestada un poco por medio de la salda pero bueno lo insisto y si se cree que está ya respondida o se repite no hay ningún problema en verdad eso es como cosa un poco concreta ella dice un empresario contacta con un trabajador sin papeles este no trabaja en su empresa pero empieza a trabajar para él termina el trabajo y el empresario no le paga ¿cómo se le puede denunciar si el trabajador carece de ti de la empresa del empresario y sobre todo este se encuentra sin papeles? pues vamos lo primero intentar por lo menos saber el nombre completo cuando tiene es como recabar pruebas intentar averiguar hacer una averiguación del nombre por lo menos y del NIF de esa persona hacer una una averiguación porque no queda otra para poner una demanda no puedes poner una demanda contra una persona indeterminada tienes que identificarla y el NIF es del oxígeno hasta para presentar la papeleta por la ENE te exigen poner el NIF si no es que no puedes a mi se me ocurre que solamente tendrá el contacto por si se llega tarde al trabajo pero puede llamar por su móvil efectivamente eso es lo mismo eso se me ocurre a mí ahora ahí va a ser una pregunta y ya la última de ella trabajadora de limpieza y de hogar trabaja dentro de una casa ¿cuál sería el procedimiento para denunciar a las familias porque le tienen sin tarra de alta aparte por debajo del sueldo mínimo interpersonal y en este caso no tiene fin ya que no es una empresa ¿qué pruebas contundentes si se llegara a un juicio necesita el juez para que se le dé la razón a esta compañera de que se estuvo trabajando como cuidadora de ancianos o de limpieza pues mira vamos a ver lo primero es lo de siempre estamos con las grabaciones fotografías todo lo que pueda recabar segundo si no sabe el nombre completo de esta persona pues por lo menos irse al buzón en el buzón por lo menos el nombre completo lo podrá tener suelen ponerlo y luego por lo que es la identificación muchas veces con el nombre completo te meten en internet por cualquier notificación del voz del voz o lo que sea eso lleva un poco de trabajo de investigación pero ella está trabajando para la persona que ocurre por ejemplo en el caso de cuidadoras o cuidadores de personas mayores ocurre que realmente cuidan al abuelo o a la abuela pero quien da la orden es la hija entonces muchas veces quien es tu empleadora quien te organiza el trabajo aunque sea la hija pero yo creo que hay que denunciar a la persona a la que cuida aunque sea una persona mayor creo que hay que denunciar a la persona que cuida porque incluso porque es más efectivo denunciar a la persona porque es la realidad claro es la realidad a quien estás cuidando y para quien estás prestando los servicios para esa persona pero todo todo lo que vayamos a intentar acreditar es que estamos con prueba con tema de prueba que es la pescadilla se muerde la cola siempre la realidad la sabemos todas y todas lo que hay pero muchas veces lo que cuesta trabajo es probarlo pues muchísimas gracias por la nada a vosotros nada super interesante por la razón que me están dándole la buena a los compas perfecto y ya está también a la productora que te da vamos a ir ya está aprendido gracias gracias gracias